...maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando gente al estadio, está casi cubierto en todas sus capacidades. El ambiente es magnífico, realmente no nos podemos quejar, insisto, solo resta decir que viva el fútbol. Aquí está el Allianz Arena, tenido completamente de rojo, los colores distintivos del Bayern. Para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento. Bayern Múnich contra Juventus. ¿Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa? Mucho sacrificio este muchacho. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros, pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Interrumpe el ataque, interceptando el balón, estaba muy concentrado. No fue mala la idea, pero no llegó a nadie. Sí, estuvo muy bien pensado, faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. del Piero, del Piero, abre el juego por la izquierda. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente, no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Lo barre fuerte, la saca fuerte hacia arriba. La jugada, la jugada profunda. Contagia a sus compañeros bajando y da una mano en defensa. Muy bien, muy bien. Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo. Cada vez más común ver futbolistas con estas características. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol, pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Se reanuda el encuentro, estamos 1 a 0. Son los dueños del partido, tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. No, muy flojo el pase. Peckham se la saca de encima. Mete el cuerpo, traba y gana, se queda con la pelota. Buena chance para la contra. Es un pase que rompe la defensa. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. ¡Vamos! Balón largo por arriba. Peckham. Pase largo el hueco. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Gran carrera impresionante puede estar el gol. Maldini, le tiró con todo encima para ganarle la pelota. Bien marcado, bien defendido. Es falta, amigos. Tiro libre. Se gana la amarilla. Merecida. Nada que discutir. Te ac ac Geraldo tenemos el gol. Tiro libre. Están levantados. Tiro libre. Están levantados. En el mejor partido. Tiro libre. ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Royhard! ¡Mekam! ¡Royhard! ¡Del Piero! ¡Bone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota! ¡Gran pase! ¡Maldini vuelve a ganarla! ¡Fuehart no puede hacerla llegar a sus delanteros! El pase era malo y no llega a destino y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. ¿La aguantará? ¡Ale arriba, dentro del área! ¡Tiene que ser penal! ¡En qué lío se metieron, eh! ¡Un regalito para el rival! Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenían que cortar la jugada sí o sí. ¡Es una gran oportunidad para aumentar la ventaja en el marcador! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nada! ¡Nada de nervios! ¡Y amplía la ventaja en el marcador! ¡Una definición magnífica! ¡Qué calidad tuvo! ¡No dudó para nada! ¡Un buen remate al medio! Para algunos es ir a lo seguro, para otros es ir a arriesgar de más. Pero bueno, sea como sea, le salió bien y terminó adentro. ¡Se estira la diferencia, 2 a 0 es el marcador! ¡El 1 a 0 es una diferencia pobre! ¡El segundo gol les dio muchísima confianza! ¡Brillante el arquero! ¡Espectacular! ¡Impresionante el arquero enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado! ¡El rock marca que se ha terminado esta primera parte! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos al descanso! ¡Nos vamos al descanso! ¡Nos vamos al descanso! Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Irse al descanso perdiendo por dos goles es muy desalentador. Pero hay que cambiar la mentalidad rápido. Sobre todo afirmar la defensa. No pueden darse el lujo de ninguna manera que les hagan otro gol. Porque ya sería irremontable. La diferencia es considerable pero no imposible. Firme la defensa otra vez. Del Piero. Hizo un gran esfuerzo para llegar a ese pase pero terminó mal. Es difícil tomar una decisión así en cuestión de segundos. Hay que tener la cabeza muy fría. Sabía que si no lo frenaba iba a quedar solo frente al arquero. A ver qué pasa con esto. Es una buena oportunidad de gol. Le dará directo al arco desde allí. Este muchacho es capaz de... Si. ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. ¡Gol en orden de finición! ¡Viva el fútbol! Verdaderamente increíble. Impactante final nos queda, amigas del fútbol. La verdad, estamos sorprendidos. La puso en un lugar inigualable. Un remate alto, dificilísimo para el arquero. Pegó en el travesaño y cruzó la línea de gol. Solo hay un gol de diferencia. El objetivo era marcar rápido en la segunda etapa y lo consiguieron. Es el momento justo de ir a buscar el empate. Intenta un pase al vacío. Tira un pase largo al vacío. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. La saca fuerte hacia arriba. Kohler abre muy bien la defensa con este pase. ¡Atención, que puede convertir! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. ¡Fue un buen intento! Busca un compañero. ¡Bieira! Estaba bien plantado en campo propio para recuperarla. Gran pase a través de la defensa. El otazo largo y el hueco. ¡Ah, pero qué magnífico! ¡Corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche. Intenta un pase al vacío. Intercepta justo ese balón. Y cortó un buen avance del equipo rival. Esta no pudo ser, pero es el camino a seguir. Y sí, si quieren empatarlo van a tener que arriesgar un poco más. ¡Exacto! La falta de posesión hace que el partido se le ponga puesta arriba. No es el mejor camino para llegar al empate. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Tremendo corte! ¡Impecable! ¡Era peligroso! Beckham. Maldini. Rijard. Barry. Forzaron saque desde arriba. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡La juega profunda! Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Lo veníamos anunciando. Así está el cambio. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota. Quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. Lindo pase preciso. Se le va y cabecea. Le perdonaron la vida. No se puede creer, muchachos. Obvio que raro es humano, Rodo. Los nervios le jugaron en contra. Juventus realiza otra modificación. Sico entró para darle más control al equipo y más fluidez al circuito de pases. Es una buena variante. La juega larga. A ver si llega. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. Parry, la juega hacia arriba. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posición. Es un pase que rompe la defensa. Está habilitado. Aprovecha la posibilidad. Maldini. La sacan lejos del área. Pelotazo largo y al hueco. Siguió atento la jugada. Y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Del Piero Mario Brando. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. La juega bien hacia adelante. Vieira. Estaba bien ubicado para cortar el pase. Traba abajo. Barriendo. Limpio Quinte. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Lo toca Clarito. Estilo libre. Arriesgó de más con esa entrada durísima. Está correctamente amonestado. Hay caras de preocupación por el jugador caído. Salió muy desviado el disparo. Una pera. Una pera. Gracias. Gracias. Estuvieron cerca del empate, a un solo gol, lamentablemente no pudo ser, habrá mucho que mejorar. ¿Qué te pareció el partido, Diego? Tuvieron un rendimiento defensivo bastante flojo, sobre todo por el sector central. En cuanto el rival se dio cuenta de los huecos que había en esa zona, empezó a explotarlos. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Un placer como siempre, amigos. Hasta siempre, hasta la próxima, querido Diego. Gracias.